La célula. La célula es la unidad más pequeña de vida, capaz de realizar funciones metabólicas y de reproducirse por sí misma. Es una maravilla en su pequeñez y grado de organización. La célula es la unidad anatómica de los seres vivos. Todo organismo está formado por uno o más células. La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. La célula es la unidad más pequeña que tiene las propiedades de la vida. La célula es la unidad de origen. Toda célula proviene de otra célula preexistente. La reproducción se deriva del desarrollo y division de la célula. Célula prokaryota Las células prokaryontas son las más primitivas. Muy probablemente, las primeras células sobre la Tierra fueron de este tipo. En la actualidad, las bacterias y arqueobacterias son las representantes de este tipo celular. Una de las características más distintivas de las células prokaryontas es que poseen una molécula de ADN circular llamada cromosoma bacteriano, que se encuentra libre en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Casi todas contienen una pared celular relativamente rígida que le da forma y protección a la célula. Dicha pared es permeable y con frecuencia está recubierta en su parte externa por polisacáridos pegajoso que le ayudan a la célula a adherirse a las superficies donde viven, ya sean rocas, u otros objetos seres vivos. También pueden contener una cápsula gruesa y gelatinosa formada por polisacáridos o proteínas. En las células prokaryontas hay una membrana plasmática que regula la entrada y la salida de sustancias, que también participa en algunas de las reacciones metabólicas al servir como soporte a enzimas y proteínas involucradas en diversos procesos, como la fotosíntesis o la respiración. El citoplasma bacteriano es muy simple solo se advierte la presencia de pequeños ribosomas, que son las unidades productoras de proteínas, y una serie de sustancias, la enzimas que lleva a cabo los procesos del metabolismo celular. Algunas de las células bacterianas contienen flagelos, que les permiten desplazarse. Célula eucariota Las células primitivas o prokaryontes evolucionaron y dieron lugar a células más complejas. A las que llamamos eucariontes. Fueron seres unicelulares, los protistas, que aún podemos observar en las aguas de charcos, mares, y lagunas. Después llegaron a asociarse y a formar organismos pluricelulares, como los hongos, la planta y los animales. Las características más notables de las células eucariontas es que ya tiene su material genético, el ADN, envuelto dentro de una membrana y tienen un núcleo, son mucho ans grandes miden hasta 100 veces más que una bacteria. El ADN se encuentra asociado a otras biomoléculas como las proteínas y forman grandes complejos moleculares que se observan como cromosomas en forma lineal. Las células eucariotes presentan un mayor grado de complejidad al tener compartimentos internos especializados para realizar determinadas funciones a los que se les conoce como organelos. El citoplasma contiene gran cantidad de enzimas sustancias disueltas y una red organizada de filamentos de proteínas llamadas citoesqueleto. Las células eucariontes al igual que las procariontes tienen una membrana plasmática que las delimita y que controla la entrada y salida de las sustancias. En algunas también existe una pared celular. Endosimbiosis La hipótesis de plegamento de la membrana o de la endocitosis propone que la membrana plasmática fue creciendo y doblando se hacía adentro hasta formar invaginaciones que rodeaban partes internas de las células como las de las moléculas de ADN para después convertirse en organelos como el núcleolo. Este mecanismo pudo originar también otros organelos derivados de la membrana tales como el retículo endoplasmático. Lysosomas, vacuolas y apalato de Golgi. La hipótesis de la endosimbiosis nos explica el posible origen de las mitocondrias y cloroplatos organelos de gran imporratancia en la célula ya que son los que se encargan de captar y liberar energía. Según esta hipótesis la célula pequeña que se quedó dentro del otro organismo era capaz de realizar una respiración aeróbica de manera más eficiente y se convirtió en una mitocondria. Entre las mitocondrias y los cloroplastos se basan en las similitudes de poseen el mismo tamaño tienen su propo y ADN en forma de cadena circular tienen sus propios ribosomas parecidos a los de la bacterias las mitocondrias y los cloroplastos crecen, duplican su ADN y se dividen independientemente del resto de la célula. Membarna celular La membrana celular también llamada plasmática es una delgada tapa que solo tiene dos moléculas de ancho y unos 3 a 4 milímetros de espesor tienen una importancia crucail en el desarrollo de los procesos de la vida que si su estructura se destruye o se altera la célula pierde su funcionalidad. Se puede decir que la carta de representación de una célula se encuentra en su membrana plasmática de ella depende que sea reconocida como propia o extraña que se comunique con otras células a través de canales especiales. En cuanto a su estructura química la membrana celular contiene tres componentes principales. Fosfolípidos Forman una bicapa es decir una doble capa. Proteínas Se encuentran insertadas en la membrana y se acomodan de diversas formas algunas son transmembranales o integrales. Carbohidratos Existen algunos llamados glucolípidos y glucoproteínas. El modelo que representa una membrana celular es conoce como modelo del mosaico fluido. Las formas de transporte son Transporte pasivo se lleva a cabo a favor del gradiente de concentración es decir de donde hay más a donde hay menos de alguna sustancia. Transporte activo se lleva a cabo en contra del gradiente de concentración es decir es como remar en un río en dirección opuesta a la corriente. Retículo endoplasmático El retículo endoplasmático es un sistema de canales sacos aplanados y tubos derivados de la membrana plamática interconectados entre sí por los que pueden circular las moléculas que se van a sintetizador. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, liso y rugoso.